El 25 de mayo, bueno, esto ya había sido anunciado por nuestro intendente en el lanzamiento del discurso de apertura de las sesiones ordinarias del 2015, y bueno, cumpliendo con esa promesa de Bali, de incluir este locro gigante como otra de las fiestas populares, y nunca nada mejor que asociarlo al día de nuestra fiesta patria más importante, que tiene que ver con aquella epopeya del año 1810, por eso, locos que se animaron a decirle no y dejar de ser colonia. Bueno, después de esta introducción, por ahí un poco, quería comunicarles que, bueno, estamos trabajando con las áreas municipales que nuestro intendente nos ha designado que nos hagamos cargo de llevar adelante este locro, y bueno, primariamente quiero invitar a toda la gente de Bolívar que se quiera acercar a partir del día de mañana miércoles y el jueves, desde las 8.30 horas hasta las 14 horas en el call center de la municipalidad o en la entrada o en la caseta verde o en el 147, de acuerdo a como cada uno lo tenga identificado, para poder retirar gratuitamente, porque va a ser gratuito, este tiquecito que se van a entregar dos por persona para que, bueno, el día 25 de mayo, a partir de las 19.30 horas, se hagan presentes en la carpa que va a estar ubicada exactamente en el mismo lugar que el año pasado, pero para aquellos que no hayan estado, va a estar ubicada delante del monumento a San Martín, la olla gigante, y bueno, ahí se va a armar una cola para que la gente vaya retirando la porción. Como les decía, entonces, quiero repetir esto, se van a entregar mañana, miércoles y el jueves, entre las 8.30 y las 14 horas, dos por persona y en forma completamente gratuita. Para poder asirse de la porción, le solicitamos a la gente que tenga estos cuponcitos, estos tickets, que se venga el día 25 con una fuente, con un tamper, para poder llevarse, porque eso es lo que nosotros no vamos a proveer, vamos a proveer gratuitamente lo que es el locro propiamente dicho. Bueno, en esta iniciativa de nuestro intendente, hoy, si bien hay mucha gente que está trabajando por ahí, porque ya estamos trabajando, imagínense que vamos a preparar unas 8.000 porciones, un montón, después le voy a pasar a Néstor, que está a mi izquierda, el micrófono para que les cuente un poquito. Estamos trabajando la gente de producción, a mi derecha está Micaela Guinea, que la verdad que colaboró el año pasado y este, en todo lo que tiene que ver con la verdura y los ingredientes que lleva el locro, la verdad que ha hecho una tarea excelente y ahora le voy a pasar el micrófono para que cuente un poquitito. Bueno, los esperamos, no quiero ser muy redundante, muy largo, porque sé que el tiempo en los medios no es mucho, quiero ser lo suficientemente claro. Así que le paso un poquito a Micaela para que cuente un poco de lo que ella se ha encargado y de alguna otra novedad que tiene para agregar. Bueno, buenos días a todos. Como ya dijo Santo, esta es la segunda vez que vamos a realizar este locro. Y desde el área de producción lo que aportamos es, bueno, las verduras por el contacto que tenemos con los feriantes y los huerteros. Si bien el año pasado los huerteros no estaban enmarcados como es este año en la Feria Verde, colaboraron. Bueno, la iniciativa directamente este año fue de ellos. Sabían que íbamos a hacer el locro nuevamente, así que fue de repente una opción de ellos de colaborar con todas las verduras, de conseguir por ahí verduras que ellos no tenían en sus huertas, buscarlas por otros proveedores, por otros feriantes. Así que agradecidos a los feriantes porque se han portado de maravilla. ¿Cuántos kilos de verduras, de qué verduras, si te acordás, podés contarnos que van a utilizar? Sí, bueno, de zapallo son 500 kilos, así que fue buscar por varios lados porque algunos feriantes, imagínense que tienen su producción en la casa, en su patio, o sea que no iban a alcanzar, pero buscamos entre los huerteros de Bolívar. Son 30 atados de cebolla de verdeo, tres cajones de ajíes, dos cajones de cebolla o bolsas y ajo también, creo que dos restos de ajo. Y ajo puerro también. Así que bueno, ahí vamos ya teniendo las cantidades y hay que empezar a elaborarlas, a cocinarlas, así que en estos días ya nos están acercando todos los productores. ¿Son donaciones de los huerteros locales o el municipio compra a los huerteros? Fueron donaciones de los huerteros, una iniciativa que surgió de ellos, así que fue muy agradecidos por eso. La feria, aprovecho para contar que la feria verde va a estar ese día en el marco de esta fiesta. Vamos a comenzar a las 3 de la tarde, todavía estamos ultimando detalles, pero calculo que va a ser alrededor de las 3 de la tarde. Y bueno, vamos a formar parte de este acontecimiento con las verduras que tengan los feriantes para vender, los plantines, los cactus, como todas las ferias como lo venimos haciendo. Gracias. Bueno, un poco sumándome a las referencias que hacía Micaela, quiero decir que por supuesto esto no se puede hacer con estas 3 personas que ustedes ven acá. Tenemos por ahí un grupo de cocineros que también trabaja de forma de honor y un grupo muy grande de gente de distintas instituciones de Bolívar que posteriormente, casi seguro ese día, Lorena, que va a ser un poco la que va a hacer la locución, va a ir diciendo, agradeciendo a las instituciones de Bolívar que van a colaborar con el trabajo. Imagínense, ya desde anoche estábamos trabajando, va a ser durante todo este fin de semana, es un fin de semana largo, mucha gente ha dejado de utilizar ese fin de semana largo para una cosa personal y se vuelve a trabajar por este proyecto que la verdad que es por su segundo año consecutivo y vamos por más. Quiero pasarle un poquitito a Néstor Gómez que trabaja en desarrollo social y que por ahí es el encargado, el coordinador de organizar todo lo que tiene que ver con la gente que trabaja y con los suministros. Así que él le va a poder decir para conocimiento de la gente las cantidades de mercadería que vamos a utilizar. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar. Bueno, sí, me toca la tarea de coordinar esto de la elaboración del ocro gigante, como dijo Santo, que va a ser para 8.000, vamos a hacer 8.000 porciones. Esto directamente va a estar a cargo de Ricardo Perinazo, Ocarly Berti, Ernesto Cruz, van a ser las tres personas encargadas de esto. Después habemos un grupo muy importante de colaboradores que vamos a estar apuntalando toda esta elaboración. Quiero decirle que tenemos aproximadamente unos 4.000 kilos de insumos. Les voy a ir diciendo lo más importante. 400 kilos de poroto, 400 kilogramos de maíz blanco, 500 kilos de carne vacuna, 350 kilos de montongos, 150 kilos de chorizos parrilleros, 150 kilos de chorizos colorados, 200 kilos de matitas de cerdo, 250 kilogramos de panceta, 100 kilogramos de cueritos de cerdo. Después pasamos a lo que estaba diciendo Micaela, a lo que es verdura, 500 kilogramos de zapallo, 120 kilogramos de cebolla, de cebolla valenciana, digamos, 30 atados de cebolla de verdeo, 2 riestras de ajo, 25 atados de puerro. Después tenemos también 3 cajones de ajíes. Después, lo que es condimento, también tenemos 6 kilogramos de pimentón dulce, 4 kilogramos de pimentón picantes, 8 kilogramos de comino, 6 kilogramos de pimienta blanca. Bueno, eso sería a grandes rasgos los insumos para este locro. Quiero agradecer a toda la gente que va a estar colaborando, como dijo Santos, que va a dejar a lo mejor sus cosas particulares por estar con nosotros, porque justo vamos a estar trabajando un fin de semana, un sábado que comenzamos. Hoy ya comenzamos a elaborar, a precocer, a frisar cosas. Esto demanda mucho tiempo, porque son muchísimos los kilos que hay que precocer. Así que invitamos a toda la comunidad a estar presente, a retirar los tickets, como dijo Santos, desde aquí de la municipalidad, para poder retirar gratuitamente, como reiteró él, a partir de las 19.30 horas del día lunes, perdón, 25 de mayo, en el 205 aniversario de nuestra patria, las porciones correspondientes. A partir de las 19.30 horas, reitero, vamos a estar entregando las porciones a toda la comunidad. Así que los esperamos a todos para que todo sea una verdadera fiesta. Muchísimas gracias a todos por estar. No sé si quieren agregar algo más. Bueno, sí, discúlpenme, Lanzo, pero estaba pensando un poquito con todo lo que decía Néstor. Quería sumarme a la propuesta de la Feria Verde. También quiero avisarles que va a haber una feria de artesanos. O sea, vamos a hacer por primera vez una feria compartida de artesanos y Feria Verde en la plaza Alsina, pero bueno, donde la gente ya de Bolívar ha podido ver donde están puestos las casetas. Así que bueno, van a tener el doble paseo de pasar por la Feria Verde, pasar por la Feria de Artesanos y empezar a hacer la cola desde ese lado, como hicimos el año pasado, para poder recibir las porciones que hayan retirado. Muchísimas gracias a los medios por estar siempre atentos.